Los buitres ya los rodeaban Llevaba tres días ya muerto Y ha jurado impediría Un absurdo casamiento Y antes de pegarse un tiro Dejo escrito este secreto Hijo me has de perdonar En la carta le decía Yo fui el que maté a tu novia Porque no te convenía Antes que la conocieras Ella ya había sido mía Quise decírtelo en vida Pero se me hacía muy triste Cuando leas esta carta Tú juzgarás lo que yo hice No quiero que me sepulte Pa' que me coman los buitres Dale la carta a sus padres Tú dos me han de perdonar La pedí que te dejara Que no se podían casar Pero ella no me escuchó Y la tuve que matar Me convertí en asesino Pero no maté por celos Si en un tiempo nos quisimos No fue amor solo deseo Le pido perdón a mi hijo Y a mi Dios Y a mi Dios que está en el cielo Quise decírtelo en vida Pero se me hacía muy triste Cuando leas esta carta Tú juzgarás lo que yo hice No quiero que me sepulte Pa' que me coman los buitres